¿Quieres tomar una fotografía panorámica y no sabes cuántas fotos necesitas? En este video te explicaré paso a paso cómo hallar el esquema para tus fotos panorámicas. Bien sea que quieras hacer una foto panorámica parcial o una foto totalmente esférica 360x180, necesitarás tener un esquema de toma. Existe una herramienta en línea gratuita que quiero que conozcas. Nos la ofrece la empresa Panocatcher y puedes acceder en la dirección que te dejo en la descripción del video en YouTube. Para usar esta herramienta tendrás que saber con qué cámara y lente harás la foto y, por supuesto, qué resultado deseas obtener. Veamos entonces el paso a paso de todo el proceso. En el selector de la cámara podrás escoger la primera variable, el tamaño del sensor. Podrás seleccionar si tu cámara es de formato completo, sin importar la marca. Pero, si tu cámara es APS-C, la calculadora lo divide en dos grupos, cámaras Canon y el resto Sony, Nikon, etc. Esto se debe a que el factor de recorte de las APS-C de Canon es diferente del resto de sensores APS-C. Y si tu cámara es micro cuatro tercios, podrás escoger MFT. Ahora determina si la orientación en que pondrás la cámara será vertical u horizontal. Lo más usual en fotografía panorámica es que tu cámara esté en formato vertical o retrato. Selecciona el tipo de lente que vas a usar. Un lente rectilíneo es aquel que te proyecta las líneas rectas de la escena totalmente rectas en la foto. La mayoría de lentes que conoces son rectilíneos. Por otro lado, los lentes ojo de pez logran una mayor cobertura y por ello proyectan la imagen de forma diferente. Las líneas rectas de la escena en la vida real las proyecta de forma curva en la fotografía. Solemos usar lentes ojos de pez para hacer fotos esféricas. Sin embargo, debes saber que también con un lente rectilíneo podrás hacer una foto totalmente esférica. Deberías ver este vídeo para saber cómo se hace. Si escoges lente ojo de pez, te salen tres opciones adicionales que te permiten establecer cuál es la proyección de tu lente. Usualmente no conocemos cuál es el tipo de proyección de nuestro lente ojo de pez. Te dejo entonces un enlace en la descripción de este vídeo en YouTube para que puedas verificar esta información dependiendo de la marca de tu lente. Por ahora te daré algunas ideas de qué tipo de proyección tienen los lentes ojo de pez más conocidos. Por ejemplo, tienen proyección estereográfica lentes como los Samyang, los Rokinon, Opteka, Prooptic y demás marcas asociadas. Por otra parte, tienen proyección equidistante, el gran conocido Sigma 8 milímetros, el Pelé con 8 milímetros y algunos lentes de Nikkor y Canon poco conocidos. Finalmente, tiene proyección equisólida, lentes como el Nikon 10.5 y el 16 milímetros. El Nikon 10.5 es uno de mis lentes favoritos a propósito. También el Canon 15 milímetros, así como algunos lentes Sigma y Suico. Para finalizar esta parte, debes escribir la distancia focal de tu lente. En el paso 3 debes establecer la proyección deseada. Nota que si tu lente es rectilíneo, tendrás dos opciones de cobertura. Completa de 360 x 180 o parcial. Pero si escogiste el lente ojo de pez, solo tendrás cobertura completa, ya que realmente no sería lógico que usaras un lente ojo de pez para hacer una panorámica parcial. Si tu idea es hacer una panorámica parcial, debes establecer cuántos grados de cobertura tendrá en el campo de visión horizontal, o sea, en el ancho, y en el campo de visión vertical, o sea, en el alto. Para que tengas una idea, esta panorámica parcial que hice de la ciudad de Nueva York tiene 120 grados horizontales y 40 grados verticales. A propósito, si deseas saber previamente cuál será el ángulo de cobertura, puedes usar la calculadora IPVM, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. También la calculadora te permitirá establecer cuántos grados tendrá la parte superior de la toma, tomando como referencia el horizonte. Finalmente, selecciona cuánta área de solapamiento deseas. Esta área se refiere al área que comparten dos fotografías y que servirá para que programas de pegado como PTGui establezcan los puntos de control. Un buen punto de partida podría ser 25%. Notarás que la superposición tiene dos opciones, promedio y mínimo. Un buen punto para empezar es que lo dejes en promedio, pero quiero explicarte para qué sirve esta opción. Resulta que el solapamiento es calculado desde el centro de la foto. Esto funciona perfectamente cuando la toma se encuentra a cero grados, pero a medida que las filas se alejan del eje de cero grados, el solapamiento de arriba y abajo es un tanto diferente. Entonces, si notas que tu panorámica queda con vacíos de información, con huecos negros, prueba aumentar el área de solapamiento o utiliza la opción mínimo para así evitar estos huecos. Notarás que con ciertos lentes te aparecerá la opción de optimización. Si la activas, cada fila podrá variar el número de disparos. Esto será útil para tomar menos disparos y lograr el mismo resultado. Especialmente es muy útil si tu rótula es motorizada y programable. Pero si tienes una rótula como la mía, la NN3, lo mejor es que no optimices. Al hacer clic en el botón Generar patrón de toma, la calculadora de Panocatcher te ofrecerá un esquema representado en una tabla de muy fácil comprensión. Veamos dos ejemplos de la vida real. Voy a utilizar mi cámara Sony A6300 cuyo formato de sensor es APS-C. Ubicaré la cámara en posición vertical. Utilizaré el lente Sigma 8mm que es un lente ojo de pez con proyección equisólida. Defino que desea una cobertura total de 360 x 180 con un área de solapamiento de 20%. El resultado nos dice lo siguiente. Para lograr la cobertura total de 360 x 180 bastaría con tomar en una sola fila a 0 grados 4 fotos. Opcionalmente podrías tomar en una siguiente fila a 90 grados una foto del Zenith y también de forma opcional podrías tomar otra fila a menos 90 grados que sería la foto del Nadir. Ahora supongamos que usaremos un lente Rockinon ojo de pez de 8mm cuya proyección es estereográfica. Es decir, que a pesar de ser los mismos 8mm del Sigma tiene una proyección distinta y notarás el resultado. Fíjate entonces cómo aquí el resultado varía. En la fila a 0 grados necesitarás ahora 5 fotos y obligatoriamente tendrás que hacer una fila con una foto en el Zenith, o sea a 90 grados y otra fila en el Nadir, o sea a menos 90 grados con una sola foto. Bien, ahora quiero ponerte otro ejemplo. Utilizaré mi cámara de formato completo Nikon D800 en formato vertical y usaré esta vez un lente 85 milímetros normal. Haré una foto panorámica parcial de 120 grados por 40 grados. La parte superior de la panorámica desde el horizonte la calculo más o menos en unos 30 grados aproximadamente. Configuro el solapamiento en 20% y no lo optimizo para poder obtener el mismo número de disparos por cada fila, pues no quiero estar cambiando el número de intervalos en el rotor, ya que utilizaré una rótula manual, la NN3. El resultado entonces me dice que debo disparar 3 filas cada una con 10 disparos y que la inclinación de la primera fila debe ser de aproximadamente 19 grados, la segunda a 6 grados y la tercera a menos 7 grados. El esquema que te proporciona la calculadora de pano capture no debes verlo como una camisa de fuerza. Tú lo interpretas y a partir de ahí puedes realizar variaciones. Por ejemplo, aunque una escena necesite solo de 4 disparos para obtener una esférica total, yo podría hacer 6 disparos. Entre más disparos realice, lograré una mayor área de solapamiento y esto puede ser realmente útil en escenas donde existan objetos en movimiento como personas, autos o por ejemplo sombras largas, como esta escena que capturé en el Parlamento de Ottawa. Otro caso, si por ejemplo en tu esquema teórico te plantea hacer solo 4 fotografías en la fila de 0 grados y tú deseas obtener una gran nitidez en el zenith y en el nadir, puedes aumentar dos filas más, con una foto cada una, por ejemplo, a 90 grados al zenith y a menos 90 grados en el nadir, como esta escena de la cabina de un jet en Bogotá. Bien camaradas, entonces espero que les saques un gran provecho a esta gran herramienta que nos proporciona la empresa pano capture. Recuerda que todos los lunes y miércoles tenemos nuevos videos sobre fotografía panorámica y si no te los quieres perder, debes suscribirte ahora mismo. ¡Felices luces y te veo pronto pronto!